He de entender entonces que otorgáis vuestra bendición para que el duque de Alcafrán y yo contragamos nucias. Contéis con nuestro beneplácito, marquesa. Majestad, si me permitís, aprovechando la presencia de su eminencia al cardenal Mendoza y de su excelencia al comisario, me encantaría que la marquesa reafirmase su juramento. Marquesa, decidme, por lo más sagrado, me habéis sido enteramente fiel. Claro que sí, mi señor. Desde el día en que os conocí, no ha habido otro hombre para mí. Miente como una bellaca. Sí, soy Águila Rosa. Por cierto, la marquesa miente como una bellaca porque sabe que está liada con el cardenal Mendoza, que colgándose a su monete, al cardenal se le ponía los ojos en blanco como al maestro Kung Fu, pero ella mientras tanto le ponía los cuernos con el comisario, que era verdaderamente quien le estaba poniendo con los tacones mirando a Pacoria. Y esto me lo contó el mismo Jimmy Jiménez Arnau con estas palabras. Cualquiera se la lleva al catre que se hace pillo más gracios que la guerra de Flandes. Esto me lo ha contado José M. Rodríguez Sierro de esta manera. Bueno, aquí lo que hay es una falta de glamour tremenda. Estáis más dejaos que el dormitorio y un pavo y encima el rey que está liado con la marquesa y no muevo nada. Marquesa sois una cualquiera. Si no que lo diga Mariñas. Así, así, le decía el conde al comisario. Hazme el amor a cuatro bandas y dame con la tapa del puchero en la bujía antes de que se me gripen los fusibles. ¡Calumnia! Y yo, su majestad, obtenía el candelabro porque le gustaba jipear. Pero es que además como el comisario se beneficiaba a la reina y la reina al duque así quedaba todo en familia. Es vergonzada. ¿Y tú, colomina, qué ha pasado? Eso es una palacia, una calumnia de alga rosa. ¿Habéis convertido la ponte en un lupadal? ¡Qué vergüenza, qué vergüenza, por favor! No se deprima, majestad. Estos líos de cotilleos y pendoneos ocurren porque estamos en la España del siglo XVII. Esto en la España del siglo XXI es impensable. Vamos, vamos. ¿Quién intenta? ¡Apaga! ¡SEkes a los占 y nosotras y nosotras ¡Sí! ¡Suscríbete al programa de Sal persones y nosotras de y tres de Windel y nosotras de club de F and Miller Y nosotras con